Mañana se cumplirán 25 días desde que estalló la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana que ha afectado varias de sus actividades. Aquí en Milenio ya le hemos presentado los testimonios de estudiantes afectados. Para hablar sobre la otra parte, la académica y de investigación, agradezco que nos tome la llamada al doctor Luis Gómez Quirós, el excoordinador de posgrados de ciencias biológicas y de la salud de la UAM Iztapalapa. Muy buenas noches, doctor. Hola, Paola. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor, para conocer qué es lo que está afectando, la manera en que está afectando esta huelga en cuanto a la investigación, a los proyectos. Bueno, sí, mira, fíjate que particularmente en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tenemos actualmente 530 alumnos activos que están trabajando día a día en sus proyectos de investigación, lo cual les va a permitir obtener eventualmente su grado de especialización, de maestría o de doctorado. En ciencias de la salud, en ciencias biológicas y de la salud, dependemos mucho de equipo que se encuentra actualmente en las instalaciones de la universidad. Equipo muy sofisticado, en muchos casos equipo que solamente los tiene la Universidad de la Ciudad de México y que al no estar disponibles, pues los alumnos están siendo seriamente afectados por su investigación. Como te digo, son 530 alumnos que prácticamente la mayoría de ellos está en cero, está parado completamente. Coordinador, ¿han podido ingresar? ¿Ustedes han podido hablar con el sindicato precisamente para ver estos equipos o tratar de hacer algún seguimiento en las investigaciones? Se ha intentado por compañeros, profesores, investigadores, pero la respuesta ha sido realmente mínima. Debo reconocer que se ha permitido que se ingrese, por ejemplo, a que se les dé alimento y agua a los animales de experimentación que se tienen en la unidad, pues para mantenerlos vivos, pero trabajar con ellos es imposible. O sea, no se nos permite, al menos se les permite darles ese soporte para que los animales sigan vivos, pero hacer investigación, hacer experimento, esto está completamente parado. Coordinador, ¿esto cómo afecta? La UAM también tiene, entiendo, algunas becas dentro del Programa Nacional de Postgrados del CONACYT. ¿Esto cómo les afecta? Pues tremendo. O sea, mira, la CONACYT nos da X número de tiempo para que los alumnos se gradúen. Entonces, por ejemplo, en el caso de una maestría nos da dos años, 24 meses. Conforme se va retrasando el tiempo, entonces los alumnos eventualmente van a regresar a sus actividades, pero la beca no va a poder ajustarse. Es decir, si el alumno termina, por ejemplo, en agosto y las investigaciones no concluyen en ese momento, entonces los alumnos van a estar un tiempo trabajando sin el aporte que les da CONACYT. Claro, coordinador. Y eso realmente les merma mucho. Claro. Coordinador, preguntarle, ¿ustedes qué le pedirían a las autoridades y al sindicato? Pues les pediríamos que tomen en cuenta esto que estoy diciendo, que tomen en cuenta los alumnos no solamente de posgrado, sino de licenciatura, las actividades académicas, de investigación y de difusión y preservación de la cultura. Que tomen en cuenta que ese es el sentido primario que tiene una universidad como la nuestra. Bien. Pues obviamente estaremos atentos a las negociaciones que sigan esta semana. Sería ya la cuarta semana de esta huelga. Y obviamente, pues atentos a esta actividad académica y de investigación. Gracias, coordinador. Muy buenas noches. Buenas noches, Paula. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.